Nuevamente en una labor social, esta vez en Barahona, un lugar hermoso de mi país. Implicaba levantarnos temprano para estar activo y durante el viaje estábamos todos con buenas vibras y mirando los hermosos paisajes como este que se presentaba. Llegamos al lugar en eso de las 7 y 40 y estábamos organizándonos para comenzar nuestra labor. Nos brindaron desayunos y nos fuimos al comedor público donde desayunamos huevos, pan y algunas frutas. Estábamos todos ahí conversando y tranquilos porque a las 9 de la mañana iba a comenzar el operativo. Aquí se encontraba una compañera mía activa y yo aquí tomándome algunas fotitos y video para iniciar. Luego nos pusimos a organizar todos los materiales e instrumentos de esta forma. Como ya costumbre tratamos de dar primero una charla de la higiene oral y las técnicas de cepillado donde participaron algunos niños. Se realizaron limpiezas, exodoncias, todo siempre con un orden y cuidado adecuado. Logramos atender a un máximo de 200 personas en 3 horas. Se repartieron los medicamentos de igual forma y a cada uno de los pacientes se le daba una atención adecuada y diferente. De esta forma concluimos el operativo odontológico en Barahona. Como nos encontrábamos en un lugar turístico, cuando se acabó nos fuimos a deleitarnos de un lugar hermoso llamado Los Patos de Barahona. Montañas, playas, ríos, álave. Miren qué preciosura de playa se encontraba ahí. El ambiente estaba espectacular, disfrutamos muchísimo, principalmente yo porque amo estos lugares. Y aquí me podrían observar, miren cómo estaba yo deleitándome y disfrutando mucho. Disfrutamos de la playa llamada Paraíso y el manantial que es un agua riquísima. Aquí, este es en país, República Dominicana. Realmente disfrutamos muchísimo y para mí fue uno de los mejores operativos odontológicos. Donde pudimos llevar servicios gratuitos a la comunidad y también disfrutar de esta hermosa provincia.